Buenos días, gracias por estar. Hoy con la familia, iniciando con el ciclo lectivo, con el acto protocolar. Tuvimos ya con los más pequeñitos que inician la escolaridad, sala de tres, en un periodo de ambientación. Así que bueno, con muchas ganas de que el 2023 sea un hermoso año. Bien, veo muchos papás. ¿Cuáles son los objetivos que se han planteado en este año? Sí, gracias siempre a la familia, siempre agradecerles porque nos acompañan y caminan juntos. Nosotros, esos son los objetivos, acompañar la educación de los niños, que en nuestro caso particular lo iniciamos. Siempre el nivel inicial es como el puntapié y bueno, pero la familia trabajamos en forma colaborativa y sin ellos no podríamos, ellos nos sostienen también. Así que bueno. No hubo llantos al menos en estos primeros minutos. Vamos bien. Sí, no, la verdad que hay muchas sonrisas, así que bueno, eso nos alegra y reconforta. Ya cuando no están los papás cerquitos puede aparecer algún llanto, pero después empiezan a estar con sus pares y entre todos vamos a ir tratando de que este momento en el jardín sea lo más placentero y estén felices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!